San Cristóbal Guerrero San Cristóbal Guerrero San Cristóbal Guerrero Le arrebataron, cuando llegaba a su casa Omecepe, Peñonido, Chilfatingó, capital Del estado su gestor El pueblo ya está de luto Dormido está el profesor Y saludamos al poeta Jesús Noyola Rodríguez Que radica ya en Oxford, California Él luchaba por ser diputado federal Para mejorar sus pueblos, indígenas, municipios Funda el casa de estudiantes Allá en Chilfatingó Como él era un buen docente Era un hombre del principio En su pueblo ya lo extrañan todos los agricultores Lucho por la dignidad La dignidad de los pobres También lo mando a tomar Y de los pobres de la ciudad de México Ya con esta me despido De todos los que me oyeron Ya le cante este corrido A todo el público entero Se recuerda el profesor Rey Hernández García Se recuerda el profesor Rey Hernández García Música 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 Gracias por ver el video